¡Vengo a decirle salvo! Antes de que sea demasiado tarde, hace muchos años, muchos siglos, alguien visitó mi dominio, una luz atravesó mi oscuridad, alguien que hubiera preferido no llegar a conocerme. Alguien que dijo haber creado la tierra y el cielo, alguien que dijo haber dividido las aguas. Puesto cada estrella en su eje y a cada uno de ustedes, dará vida con su sopro divino. Alguien que dijo el séptimo día haber descansado. ¡Bravo! ¡Shh! Aquí pasó. Ese alguien tuvo un inquietante sueño. Ese sueño fui yo, Drusben. Pero yo fui su romanticismo, yo fui sus deseos, yo fui su lujuria y yo fui todos y cada uno de sus excesos. Por eso es que he sido castigado a estar atado a las puertas de la eternidad por siempre. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¡Shh! ¡Shh! ¡Curiosos! ¡Shh! ¡Hijos del innombrable! ¡¿Quieren que le muestre algún de los sueños que he robado de los confines del Edel?! ¡Curiosos! Paz en Ibea Soy todo suyo Cuando quiera, en donde quiera Tengo Todo el tiempo Permiso